No Hay bastante No Su cru Estamos viendo que slash slash no sabe jugar Ah, pero hay sí, sí, es convincente los bigs, ya yo estoy viendo. Tienes que saber que si el Clipers lo agarraron con lo que sea, está GG. Víngalo ahí, sí, sí, se lo sabe. Sí, él está castigando feo. Y parece que el MVP de esta partida va a ser los bigs. Ha tomado unos cuantos ya y el juego no ha empezado bien. Recuerda que nos hace este aspecto en tirarte un par de higuelitos y colarte con un D5. Así que tiene que tener en cuidado. Uh, salió de nana, solo popo desde el principio. Ay, se lo sabe, ay, se lo sabe. Muy buena, muy buen ahí el reconocimiento de parte de Slash. Le gale su bombita ahí, le fina. Negativo, usted no viene para acá, se equivocó. Pero... Sí, sí. Ahora, nunca descarten, nunca descarten a Johansson, señor. Porque higuelito y higuelito, si yo con uno de los bigs, empezaba a decir que iba a pegar, pero Johansson no ten pegásele. Está tomando muchos bigs, tiene que tener cuidado. Higuelito convirtió... Tiro dos, dos Opel, que por poco lo brega. No, Johansson está jugando calculado. Y eso es lo que él tiene que hacer. Claro, porque yo le entiendo que si se esperan a pegar un Opel. Porque realmente Slash no lo está pensando. Y cuidado, cuidado, Slash, que te rompen el escudo feo. Ay, sí. Bueno, y ahora mismo Slash está a tiro de lo que sea para morirse. Aunque tú no lo quieran, da durísimo. Me parece que no, pero da durísimo. Este Opel mata de mala forma. Sí, pero pechiquito a pechiquito ya lo tiene el 70%. ¿Tú entiendes? Así mismo. Ay, jiquito. No, estamos viendo un Slash que se sabe muy bien en ese macho. ¿Estaba manejarse contra el Climbers? Sí, señor. Porque si tú te fijas, él está jugando totalmente diferente como le jugó a Chris, por ejemplo. Él está castigando muy bien a Nana. Ahí no sé por qué en vez de ir... Porque pensaba que lo podías colar. Pensaba que lo podías colar a Poplar. Pero vamos a ver. Pero no hay una respuesta contundente de parte de Johanssys. Esto podría ser una vida que le gustó. Vamos a ver. No, se quedó en el hielo. Mira que inteligente. No machó el hielo. Se quedó dentro del hielo para hacer un distrucción al timing de Johanssys ahí con el poncho. Interesante la decisión de parte de Slash ahí. Que no machar con el hielo. Bueno. Esto podría ser un toqui toqui por lo que estoy viendo. Y efectivamente, señores, le acaban de dar un toqui toqui. Sí, eso señor. Recordando que esto es el mejor A3 para que no guste lo que pasó. Recuerden que esto es el mejor A3 para entonces tirarla de Kike contra Tris. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Se va a ver Losers. Después hasta ver Losers Semis. Luego vamos para Winners Semis. A ver quién es que va a bajar a pelear con el ganador de Kike contra Tris. Y de quien gana de todo. Sí, más convencente. Sí. Sí, pero ya. Ay. Oye, le cancelaron ese stock, bro. Le cancelaron ese stock. Sí, señor. Llegó el PRD. A ese cheque le falta una firma, varón. A que sepa, le cancelaron ese stock. A ese cheque le falta una firma. Pero, en verdad, el espacio y la parte de Slash ahí está muy bueno. Mira, fíjate. Ahí, eso es lo que decía ahorita, que eso mata feo. Este de Sting te explota lo que sea. Sí. Pero... Se ve muy convencente este de Sting a Optil Opel. Que si no sabían eso es true, señores. Si se le pegó Optil, se le peguen esos peces. Ah, pero... Se fue nada. Ahí... Ah, no, está ahí. Está ahí. Ya, ya no. Jajaja. Commentator Bust. Ya no. Ya no. Tuvo que salir. Sí, mismo. Tuvo que salir. Y vemos un Slash mucho más agresivo. Ya, y con un match arriba, yo sabía que venía ese backer ahí. Siempre a pierna, bro. Bueno, dos a Ebi. Es un pequeño error ahí con el recovery. Pero logra como quiera subir. Violito, contigo. Uy, el efecto le pegó por encima el hilo. Aparte de todo. No, Slash no está... No está en... A perder más tiempo. No, es literal. Vamos a ver. No, sí. El jablock no es negativo. Yo no sé si esos big que él está tirando... Buen, buen pari. Buen pari. Yo no sé si esos big que él está tirando es por el macho. Pero tiene que tener cuidado porque que eso lo deja muy vulnerable. Exactamente. Por castigar en cualquier momento. Pero realmente aquí tenemos a Johansson en su... Posiblemente la última stock del torneo. Sí, señor. Sí, está en solo popo. Creo que... Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. La última stock del torneo. Al parecer... ¡Oh! Ay, no. Se tiró muy lejos a buscarlo y acaba de... Sí, pero hay que felicitar a Johansson porque hizo muy buen run con los Isis, ¿no? El Easy Way Out.